Estamos aquí en Guadalajara, en un spa que se llama Dermaspace. Vino Javi, Milly en la cámara, bienvenida Milly, de regreso de Chicago. Y ahorita van a venir modelos, van a venir creo que dos mujeres y dos hombres, vamos a grabar sesiones de masajes y tratamientos, les van a dar un masaje al final. Pero eso no lo van a ver. Y vamos a estrenar el nuevo lente, el nuevo lente que nos trajo Milly, es un 28-75 milímetros, Tamron, y va a ir a esta cámara, vamos a ver si sirve. ¿Puedes masajear por esta parte por favor? El lente de frecuencia es como un aparato. ¡Muchas chivillas, Milly! Ven, 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 Milly. Milly es mi amiga de la carrera. Vamos a hacer una historia, para que vean que Milly ya regresó. ¡Nos esperamos! ¡Sale Milly, posa! ¡Sale Milly! Si te gusta, ayúdame a no voltear a la cámara, o sea, viéndolo a él. ¿Puedes tomar la baile? No, tienes que regresar. Sí, mucho de la... El Javier bien feliz. No sé por qué. Porque está en Guadalajara. Tiene el Guadalajara, ¿verdad? Sí. Gracias. Miren por qué lo que hice. Ay, bien. Tranquila. Que te invite. Ajá. Ya terminamos. Platícanos, ¿cómo te sentiste? Bien, estaba enferma y Diego siempre me enegrea, pero me traje mi diva al color. Ay, cállate. ¿Qué te ganaste ahorita? Un masajito. Muy bien, ¿y tú, Javi? Un masajito. ¿Por qué? Más vale fresca que sentirse bien. No poses, ¿y qué? Ay, yo quiero posar a mis fans que no me vieron porque estaba de viaje. No voy a estar en el behind the scenes de la ferretería, así que me extrañan. Ahí está, si ya apareces. Un poquito. Te metimos. Ya verás. Ay, Millie. Ya terminamos el video y el... Ay, mami. ¿Le vamos a poner el video? Ay, si me da menos de verlo. Ya sé, me quiero verlo. Esta madre. Javi, tú, tú presentalo. Que nos den ganas de verlo. No, espera. Ay, se ve que es de Tecomán, de rancho. Azafo. ¿Y el quién? Te estaré abajo de la pancha. Ya terminamos el video. Ay, tus panes se están mosqueando. ¿No te lo vas a comer? Dilo tú. Te lo vamos a mostrar en uno, dos. Te lo vamos a mostrar en uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.